Cantan las mirlas por la mañana Su alegre canto al rayar el día Cantan alegres los ruiseñores Cantan alegres los ruiseñores y se despierta la amada mía Ay, quien pudiera rondar tu alcoba donde parece que estás dormida Ay, quien pudiera robarte un beso Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida Yo te recuerdo a cada momento Y sufro a solas con mil dolores Yo no te aparto del pensamiento Tú eres la reina de mis amores Ay, quien pudiera rondar tu alcoba donde parece que estás dormida Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida Quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida Quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida Mujer querida Mujer querida Mujer querida Mujer querida